El metro de Madrid ha amanecido con una campaña que culpa a un tal Jimmy de la contaminación que produce. Pero, ¿por qué una campaña de concienciación climática dirigida a quien utiliza el transporte público? ¿Por qué culpan a Jimmy por contaminar mientras va en metro, y no a Amancio Ortega que en un fin de semana contamina más que Jimmy en 20 vidas? ¿Por qué se culpa a Jimmy por dejarse el grifo abierto, y no las empresas cárnicas del país que gastan más agua que varios millones de Jimmys juntos? ¿Por qué se culpa a Jimmy de emitir 17 toneladas de CO2 al año, mientras un millonario emite 65 toneladas en el mismo periodo de tiempo? ¿Por qué hacen sentir culpable a Jimmy por dejarse la luz del salón encendida, mientras, por ejemplo, el consumo eléctrico de Google y Microsoft es superior al de 100 países juntos? Todas estas preguntas tienen una única y simple respuesta. Las élites económicas, que son las culpables principales del cambio climático, quieren culpabilizar a los ciudadanos de a pie de sus propios desmanes para poder así seguir contaminando como si no hubiera un mañana. Por eso no hay ninguna campaña que te diga que una persona perteneciente al 99% más pobre de la humanidad tardaría alrededor de 1.500 años en generar las mismas emisiones que una perteneciente al 1% más ricos. Recuerda, los culpables no son los Jimmy's, son los Amancios. ¡Gracias!